FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA HÍPICA FANÁTICA 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 llegó a de tres y más años, y Starship Blanca, para mí es su enemiga, la pupila de el Chucky Jesús Lander, seis dos y seis, seis y dos para mí en la tercera, en la cuarta de esta tarde en Golden Park, corre nuestra base para el Early Pick Five este número seis, Majestic Street el pupilo de Marcasi con Miguel Ángel Vázquez, tremendo segundo en su última competencia que lo dejó listo para el triunfo, para la victoria, lo voy a jugar como base para el Early Pick Five, y en la quinta de esta tarde, vamos a abrir con el número dos, el empleador Kate Skitnum número dos con Héctor Berríos la número cuatro, Sara Mía vamos a ligársela a nuestro querido amigo Darwin Vizcaya, su yeguita Sara Mía, con el campeón venezolano, Juan Carlos en Isabel Jaramillo, y el entrenamiento también del campeón venezolano Juan Carlos Ávila, dupla venezolana, esta tarde con Sara Mía saludos a Darwin Vizcaya, nuestro querido amigo, se lo vamos a ligar, y el once, Smart Spending con Paco López, es nuestra tercera selección dos, cuatro, once, en la quinta, en la sexta de esta tarde, tres números Made in por veinticinco mil dólares, pura velocidad, a mil cien metros para estos caballos de tres años son ejemplares trezañeros el seis, Du Guptom Du Guptom, el número seis el cuatro, Loyal Louie número cuatro, y el cinco, Cotton Jim número cinco, llegamos a la séptima primera válida para el Rainbow Six cuatrocientos cincuenta mil dólares vean ahí, la gráfica para esta tarde, hoy sábado en Gold Trim Park, hay que jugar sellar y apostar el Rainbow Six hoy sábado en Gold Trim Park cuatrocientos cincuenta mil dólares casi, medio millón de dólares garantizados para un ticket único esta tarde, que de haber un ticket único seguramente va a superar y con creces ese monto, vamos a ver los tickets de Ipica TV, ahí tienen el ticket de nuestro compañero Pedro Cacela por noventa y seis dólares en la séptima, el seis el castaño, Moonshine Now con Emisa del Jaramillo la fija, la base de Pedro para esta tarde en Gold Trim Park vamos a ver el próximo ticket el de Alfredo Alfonso noventa y seis dólares también con una fija, una línea en la novena carrera de esta tarde en Gold Trim Park, la número once esta llegó a ese con Lima con Paco López este es el Honey Rider Stakes en mil setecientos metros así que con Lima es la base de Alfredo y mi fija, mi línea mi ticket también por noventa y seis dólares y compartimos ahí con nuestro compañero Pedro Cacela con Moonshine Now con Emisa del Jaramillo el pupilo del rey de la grama Cristóf Clemón como fija, como línea esta tarde en Gold Trim Park vamos a comenzar entonces con los pronósticos para el Rainbow Six el juego de las mayorías el juego preferido por ustedes y por nosotros esta tarde el Rainbow Six séptima carrera Made in for 16 mil dólares ejemplares de tres y más años una milla en grama esta competencia y corre la línea de Ypica TV línea de Pedro y de un servidor Moonshine Now vamos a ver el video de la última carrera de este ejemplar ahí en la pantalla vean ahí el número siete vean la partida y vamos a ver los primeros metros vean ahí él viene ahí peleando la punta con cinco caballos vean ahí ese es el número siete que ahora se va a colocar detrás del tornillo vean ahí como levanta el Yoki el Yoki Joey Bravo que fue el que lo corrió vean ahí como se sentó el Yoki no pudo pasar él estuvo atrapado durante casi toda la competencia vean el circulito que nos coloca nuestro director un caballo que ese día reapareció después de siete meses sin correr en un medium por 25 mil dólares vean ahí en la recta final él había tenido un pequeño tropiezo anteriormente en la recta de enfrente pero vean ahí la recta final como él agarra el envión consigue un poquito de espacio y ahí ahí gana el nueve que pasa del viaje pero él no se no se queda tan lejos ahí viene rematando y llega apenas a pescuezo el tercer lugar que llegó a un cuerpo y medio aproximadamente del ganador repito un medium por 25 mil dólares en 101 segundos para la distancia de 1700 metros este es en un 4 añero el hijo de Malibu Moon el nieto de Speil Town un ejemplar que ya reapareció Christophe Clemón cuando va a la segunda carrera después de la reaparecida tiene 16% de efectividad en victoria en 43 carreras y en grama atención 19% en 489 carreras él trabajó muy cómodo después de su reaparecida le dio 30 días exactos de descanso su trainer Christophe Clemón y muy cómodo repito 4 Fernández en 51 segundos exactos el pasado 24 de abril fue el trabajo de fija y de línea el 6 Moon Shine Now número 6 en la séptima vamos a la octava aquí comienza el late pick 5 ahí tiene el ticket que les estoy recomendando para esta tarde por 54 dólares dos dobles líneas en la décima 5 y 6 y en la undécima 4 y 9 en la undécima para el late pick 5 vamos a comentarles rápidamente esta octava carrera esta prueba es un optional claiming por 12 mil dólares para ejemplares caballos de 13 y más años nativos de la Florida los participantes voy a abrir con el número 3 Spear Gun con Paco López el pupilo de Rubén Grácida un ejemplar que bueno en su última salió como un cohete disparado en la punta perdió una para llorar a medio cuerpo en 76 segundos y dos quintos para 1200 metros lo repite el orgullo de Veracruz el astro mexicano Paco López es mi primera selección el único temor que yo tengo es que va a correr ahora contra los cuatroñeros viene de correr contra puros treceñeros ahora va a correr contra los cuatroñeros sin embargo ya estamos en el mes de mayo aquí se van emparejando los lotes y sus enemigos Man of Vision con Edwin González el pupilo de Armando de la Cerda lo entrena por primera vez Armando de la Cerda este ejemplar Man of Vision un ejemplar que ha trabajado de manera impresionante desde que está en manos este trainer Armando de la Cerda le colocó unas gríngolas eso bueno se ha visto mejorar muchísimo en sus ensayos por primera vez cuando Armando de la Cerda coloca gríngolas tiene diecisiete por ciento de efectividad en victorias y trabajó de manera sensacional seiscientos metros en treinta y cinco segundos y un quinto eso fue el veintitrés de abril para Man of Vision de cinco tres en la distancia tres victorias en cinco oportunidades que ha corrido este tiro y Vinny Van Gogh que reaparece lo volvió a reclamar Peter Miller a este pupilo a este ejemplar Vinny Van Gogh Peter Miller con Paco con Miguel Ángel Vázquez en Junta veintinueve por ciento de efectividad en victorias y veintiséis por ciento cuando reclama por primera vez en más de treinta y ocho carreras tres dos seis para mí en la octava vamos a la novena primera válida para el Leipzig y tienen el ticket por veinticuatro dólares en la décima cinco y seis en la undécima cuatro y nueve dos dobles líneas vamos a comentarles rápidamente esta novena del programa siete y medio fueron mil quinientos metros una carrera para multiplicar muy pareja voy a abrir con el tres Flow Motion con Paco López es mi primera selección bórrele su última carrera súper bajado de lote este Flow Motion el número cinco Freedom Matters con Rajiv Marac un ejemplar que viene de correr muy parejo en sus cuatro últimas carreras segundo tercero tercero cuarto pero muy cerca en lote superior este pupilo de Allen y Whisky voy a completar con All Around el pupilo de Kayleigh Darner con Catan Sutherland atención con este detalle corre con ocho libras menos esta tarde él viene de correr con ciento veintiséis libras hoy va a correr con ciento dieciocho con Cantal Cantal Chantal Sutherland perdón Chantal Sutherland y yo pienso que este ejemplar los puede sorprender al final yo multipliqué por varios aquí así que tres cinco cuatro en la novena en la décima esta prueba es una de las más importantes ahí tienen los stakes del día de hoy esta es la décima el Big Drama Stakes con setenta y cinco mil dólares en premios son siete Fernand en la pista principal la pista de arena mil cuatrocientos metros y la undécima es la Honey Rider Stakes en mil setecientos metros también con un premio de setenta y cinco mil dólares mil setecientos metros en grama los dos stakes esta tarde y vamos a comentarles este primer stake la décima carrera siete Fernand mil cuatrocientos metros atención corren cuatro ejemplares están retirados el dos el tres el cuatro y el siete no van a correr quedaron el uno el cinco el seis y el ocho yo me voy a quedar con esta doble línea Will Define It con Emisela Jaramillo en primer término bueno perdió por pescueso una para llorar en la milla en su última carrera en noventa y siete segundos y un quinto pero en su penúltima él había ganado en este mismo tiro de mil cuatrocientos metros en ochenta y un segundos exactos con un Beller de noventa y tres puntos muy difícil que se gane en este caballo Will Define It esta tarde si me apura mucho se los doy en línea lo voy a acompañarle le tengo temor a R. Mercedes Boy el pupilo de Georgina Baxter con Paco López otro que está lanzado a correr dos primeros y dos segundos en su última competencia él viene de correr en Tampa vuelve aquí a Goldstream Park pero son mil cuatrocientos metros yo pienso que le lleva una pequeña ventaja a Will Define It por la distancia pero me voy a decir vamos a dar los dos cinco y seis para mí en la décima en la undécima esta tarde la Honey Rider Stays por setenta y cinco mil dólares son potrancas llego a trezañeras mil setecientos metros en grama esta carrera vamos a abrir con por qué no la pupila de Ken Suizzi con Miguel Ángel Vázquez por qué no viene de cuatro victorias de manera consecutiva yo se las di superfija en su penúltima y en su última la volvió a dar en línea y respondió esta yegua por qué no una yegua que corre muy bien en este tiro de mil setecientos metros de uno a uno en la distancia que fue su penúltima victoria el nueve con Lima la pupila de Paco López una yegua también que luce superior en el papel el puesto no es el mejor pero ella ha corrido con superiores viene de correr un grado dos la Goldstream Park Oaks en su última competencia arribó cuarta cuatro cuerpos en esta misma distancia es por cierto la línea de nuestro compañero Alfredo Alfonso está número nueve con Lima y segunda selección y el dos Miquelius Dream con Emisal Jaramillo tremendo segundo en su penúltima competencia la pupila de Christophe Clemón cuatro novedores en Londres y llegamos a la última mis amigos de esta tarde en Goldstream Park la sexta válida para el Rainbow Six una milla a la distancia son caballos de tres y más años una milla en grama esta competencia para este maiden por dieciséis mil dólares pareja esta competencia voy a abrir con el uno Navajo Creed con Paco López en su penúltima arribó tercero un cuerpo y medio en mil setecientos metros lo llevan ahora al tiro de la milla caballo que corre cerca de la punta pudiera hacerle el paso primero y liquidar esta segunda última del programa voy a incluir a Gun of Glory uno de los cuatro añeros de la competencia atención aquí tremendo segundo de Mr. Matushek Mr. Matushek corrió subido de lote y ganó así que mucho chance a pesar de que el puesto de pista es bastante incómodo para este pupilo de Murat Zancal te voy a completar con el dos John Thomas John Thomas con Edwin González tremendo segundo en su penúltima carrera bórrenle su última con un maiden por treinta y dos mil dólares lo bajan a este maiden por dieciséis mil y corre fenomenal este tiro de mil seiscientos metros el pupilo de Zafi Joseph Zafi Joseph indescartable en cualquier carrera del campeón de la Florida uno once y dos para mí en la última de esta tarde en Gold Trip Park amigos no se aparten de nuestra sintonía hoy estaremos transmitiendo los cuatro hipódromos por aquí Gold Trip Park Pimlico esperando el primer stay el quince de mayo Santa Anita Park y Golden Gate Field por aquí por la señal de IPICA TV de IPICA TV de IPICA TV ¡Gracias!